Recientemente vimos una locución del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, refiriéndose duramente con un trato muy similar al que él tuvo en advertencia a las maras o a las salvatruchas salvadoreñas, donde le decía, dejan de matar o se van a ver las consecuencias. En este caso es al sistema de comercio y quiero escuchar lo que él dice. Vamos a ver, démele el retorno. Cada local que es la crisis de los precios de los alimentos, lo hemos estado viendo con el viceministro, ya vamos a hablar de eso, pero definitivamente ha habido, sí, hay una inflación mundial, todos la conocemos, sobre todo en los alimentos, por lo que ya sabemos, el incremento de los precios de los fertilizantes, la sequía, las inundaciones, etcétera, pero también hemos identificado abusos. Y si bien algunos de estos abusos solo pueden recaer en ellos multas o sanciones administrativas, yo quiero recordarles a los señores importadores, mayoristas, distribuidores y comercializadores de alimentos que están haciendo estos abusos, con la confianza de que no hay sanción penal por abusar de la gente, pero yo les quiero recordar a todos ellos que ellos saben que están también fichados por evasión fiscal, por sobornos, por pasar alimentos en contrabando, por meter alimentos en puntos no fronterizos, sino que en puntos ciegos, por sobornar a gente de aduanas, por declaraciones falsas. Hay que recordar que el presidente Bukele ha tenido que gobernar bajo un esquema de estado de sección, que cada cierto tiempo el propio Congreso lo restablece y en cierta forma suspende todo tipo de libertad más allá de la que permiten los estados de sección. Es decir, que hay una suspensión en este momento desde su primer mandato y ahora que va a un segundo mandato con un estado de sección. Yo entiendo que fue muy duro darle el mismo tratamiento a los comerciantes que se le dio a las maras o a las salvatruchas, a las pandillas, porque de hecho estábamos hablando de que estaba enfrentando los ilícitos, los que no responden simplemente a su ley y donde el ser humano no cuenta con derechos para ese grupo de individuos que él ha sacado de las calles y que lo tiene en cárceles y que todos sabemos que un estado democrático y de derecho no admite ser tan estridente, pero pareciera que tocó fondo y él es el único que se ha atrevido a enfrentarlo y han preferido los salvadoreños su vida restringida comportándose bien pero sin temor y han preferido la seguridad. Ahora en este caso es atacar el poder económico de una nación. No sé cuál sería la reacción, pero mi comentario es porque se parece mucho a lo que yo vengo profesando y diciéndole a Luis Sabinader que el estado tiene derecho a inmiscuirse en el mercado a pesar de que hemos avanzado en el libre comercio. No es posible que se continúe a la libre dejando incrementos que no están justificados en ninguna parte aquí en República Dominicana. Y si partimos de esa libertad de agiotistas, de ladrones, de abusadores y que el gobierno no haga nada ahí está faltándole un poquito en favor de la población. Y hay mecanismo porque El Salvador tiene una ley de comercio que autoriza en casos como esos de abusos a intervenir los mercados y a establecer controles. Obviamente que al comercio, a la industria, a la empresa nunca le va a hacer gracioso que se le imponga un tope, un valor como pasa con el arroz que ya perdió su control porque son temas políticos. Se supone que debía de estar en los 24 o no más pero hay arroba hasta 70 y 80 pesos. Está subiendo prácticamente todas las semanas. Entonces... De hace unas semanas hacia acá. ¿Hasta dónde puede alargarse el bolsillo? De la gente. Y yo entiendo que para ser buen gobernante también hay que dar muestra que a pesar de que yo critico parte de lo que es la posición de Bukele porque son sectores totalmente distintos, antagónicamente distintos, la de la inseguridad y la de la seguridad alimenticia o del poder económico, eso le podría traer trastornos a su estabilidad gubernamental. Pero aquí en República Dominicana hemos experimentado los abusos más grandes después de la pandemia, después que estamos en estabilidad, aquí no hay un producto que se diga que está en escasez. Que tú pudieras decir que lo tengo que pagar porque está en escasez. Y la guerra de Ucrania ¿Dónde ha fallado en la transportación de materia prima? Bueno, lo de Ucrania se traduce en semillas para elaboración de aceites comestibles, también en semillas, en trigo específicamente y en harinas procesadas. Sí. Que es para entonces alimento de vacunos y demás y toda esa cosa. Exacto. Ahí hay una deficiencia precisamente por la guerra de Ucrania que es un país considerado uno de los graneros del mundo. Correcto. Entonces, aquí en República Dominicana el Estado debe de poner atención a los mercados. No es injerencia, es control, es derecho. En favor de quien? De la población. Aquí están mal comiendo. Y la clase media en toda parte del mundo es una de las clases pilares para la economía. Ahogar la clase media, llevar la clase baja es peligroso y más en un Estado que ha tenido que endeudarse para solventar préstamos y justificar la reforma. Entonces, yo prefiero la reforma a que me sigan reformando de forma ilegal, sacándome el dinero por otras vías, pero también dejando a un mercado flotar a sus anchas. Tú puedes encontrar aquí en San Francisco de Macorí que son un pedacito, ir a un supermercado o a otro y comprar el mismo producto a tres tipos de precios. Tú vas a tres y en los tres va a encontrar que hay uno que tiene más ventaja que otro. Pero si hablamos de los medicamentos, es el demonio es verlo llegar. Ahí sí que hay una desbandada de parte del gobierno. Hay uno de control cuando debiera de ser un tema de seguridad nacional. Y si hablamos de los seguros, de la ARS, hacen lo que le da la gana con los afiliados. Pero ¿qué le voy a pedir yo a un congreso que tiene su propia seguridad social y su propio retiro? Miren esto sencillo, los aportes que ha hecho nuestra amiga Dorina como legisladora. ¿Qué aporta? Y en su segundo periodo le va a merecer tener una pensión como diputada es decir, que ella debe esperar a sus cuatro años ya para terminar en una vida hurgada. Los legisladores tienen su vida resuelta. O sea, no les importa la vida del reto de los dominicanos. que todos los diputados que están en esas condiciones van a tener su pensión por tener dos periodos. Hay una celebridad de televisión dominicana que dice que inmediatamente un diputado o un senador gane su curul. Tienen que inscribirle los hijos en la escuela pública y tiene que darle el seguro subsidiado del Senasa para ver si mejoran esas dos partes. Entonces, señores, aquí en República Dominicana no aspiro a que sea tan contundente como Nayib Bukele. Pero ejercer el Estado o el Poder Ejecutivo las políticas de alimentación deben ser prioridad y los mercados por más libre comercio que tengamos precisamente el libre comercio lo que procura es romper con el agiotismo romper con la especulación y tener bienes y servicios más económicos no para encarecerlo y ponernos de acuerdo para encarecerlo. Entonces, eso es para mí una vital fórmula que Luis Sabina en su nuevo periodo ponga atención al precio y los mercados. A mí al final que he pedido esto a Luis Abinader que ponga atención a los precios y los mercados quiero invitar que hoy estará puesta en circulación el libro del dominicano político más longevo activo que actualmente hay en la República Dominicana 93 años y que ha tenido una vida muy muy activa en favor de esta nación odiado por algunos porque no lo han comprendido pero solamente basta con uno señalar que el doctor Marino Vinicio Castillo tiene esas vivencias y que estuvo al lado de los principales líderes de este país eso le vale para presentar su libro Reminiscencia y yo le voy a mandar aquí al chamo para que lo pongamos Reminiscencia de Vincho del doctor Marino Vinicio Castillo hoy no perdón el 16 de julio en la Auditorio Juan Bosch Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña en la UNFU será puesto en circulación ya luego traeré mayores detalles ¿sabes que mencionaban a Vincho Castillo a Marino Vinicio Castillo Vincho en una conversación no hace mucho como el primer podcaster dominicano sí porque él hacía su programa de televisión desde su casa con una escenografía preparada y con un micrófono en frente así es es el primer el primer podcaster dominicano puede ser y fíjate que ha utilizado también los recursos del ahí los miércoles la pregunta se llama y la respuesta que ya tiene más de 25 años en el aire no tiene como 30 30 y pico de años entonces porque desde su oficina o desde una habitación oficina que tiene en la casa muy bien pues vamos luego de estas válidas felicitaciones y reconocimiento al señor vincho castillo